Ha pasado más de un año y medio desde que este actor anunció su separación, pero ahora parece que ya todo volvió a ser miel sobre hojuelas. Brandon Peniche confirmó que sus padres, Arturo Peniche y su esposa Gabriela Ortiz, están reanudando la historia de amor, que al parecer habían puesto en pausa después de 38 años de matrimonio. El protagonista de la telenovela Contigo Sí confirmó que sus padres están de viaje pasándole increíble. El actor también dio a conocer que desde su perspectiva, el contratiempo y la separación que vivieron sus padres, en su momento les ayudó individualmente y también les ayudó como pareja. Con sus propias palabras, Brandon Peniche mencionó, Creo que también les sirvió estar en soledad y poder pensar un rato todo lo que vivieron. Se vinieron tiempos difíciles para todo el mundo, entonces creo que eso sí les afectó mucho. En el 2020, el actor y cantante Arturo Peniche le dio a conocer a Mara Patricia Castañeda a través de una entrevista, que su relación con Gabriela Ortiz había llegado a su fin. En su momento, él mencionó, Ya cuando tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque estás estorbando. Para el buen entendedor, pocas palabras. A las pocas semanas después de esta entrevista, la revista TV Notas señaló a Shari Sid como la tercera en discordia entre la relación de Arturo y Gaby. Lo que se dijo en la revista es que durante toda la situación actual por la enfermedad mundial, Shari Sid estuvo conviviendo demasiado con Arturo Peniche. Rápidamente, Shari Sid y Arturo Peniche negaron todas las especulaciones, pero aún así quedó esa espinita de que algo pasó entre ellos. Seis meses después del anuncio de su rompimiento, El protagonista de Amor Dividido le dijo al programa Sale el Sol, que él esperaba de todo corazón que la separación con su esposa únicamente fuese temporal, que en ese momento ambos estaban ajustando algunas cosas. Tan solo un mes después, la hija de ambos, llamada que Abed compartió en redes sociales una fotografía, en la que aparece abrazada con ambos. Esto nos demostró que seguían unidos, a pesar de todo. A principios de este año, Arturo Peniche le dijo a varios medios de comunicación que las cosas con su esposa aún no se arreglaban al 100%, que de hecho él tuvo que ir a terapia para poder mejorar su fuerte carácter. El actor le dijo en vivo a Shanique Berman lo siguiente, En ese momento, el mismo Arturo mencionó que tanto él como su esposa se habían beneficiado mucho de esa separación. Ambos al parecer lograron reencontrarse consigo mismo, pero que también estaban buscando retomar su relación amorosa y su matrimonio. Para finalizar, Arturo Peniche comentó, En este momento Gaby y yo tenemos una relación sana muy padre. Estamos trabajando como personas maduras, viendo si nos podemos reencontrar de nuevo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.